¿Qué es la Comisión de Seguimiento de la Alianza del Pacífico? Bueno, efectivamente, en el marco de nuestros encuentros, digamos, de la Comisión de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, la Comisión Parlamentaria, nos correspondió una visita oficial a Ciudad de México para sostener reuniones con el Ejecutivo, particularmente con el Gobierno de México y así también con la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, con la finalidad, por supuesto, de fortalecer las coordinaciones de nuestra Comisión y poder proyectar y también atender los objetivos que tiene la Alianza del Pacífico para este año, donde Chile tiene la presidencia pro-témpore. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con los temas medioambientales que se han abordado también en la COP25, temas relacionados, por ejemplo, con legislaciones del plástico, del uso del plástico y también el aporte que tienen que hacer los gobiernos, los parlamentos, a ciudadanizar la Alianza del Pacífico, es decir, esta importante alianza económica, política, social, que es la Alianza del Pacífico, que es la séptima economía más importante del mundo, que agrupa a México, Perú, Colombia y Chile, evidentemente sostener un encuentro en México es fundamental porque es, dentro de la Alianza, es la economía más fuerte y la más importante. Por eso hemos sostenido este importante encuentro y hemos realizado las coordinaciones para que, principalmente el Gobierno, con la ayuda también del Parlamento mexicano, puedan contribuir a aportar en los objetivos que nuestra Presidencia hoy día tiene a nivel parlamentario, también a nivel empresarial y también desde el Gobierno. Hemos presentado un documento que además lo hemos transmitido públicamente en el Congreso Nacional, también por los medios de comunicación, previamente, evidentemente, en la COP25, dentro de la discusión, con la finalidad de atender tres elementos que a nosotros nos parecen muy importantes, que además fueron parte de los acuerdos de este importante encuentro internacional vinculado a los temas medioambientales. Uno de ellos tiene que ver con la descarbonización. Lo segundo, con la calidad del aire y también con el recuerdo y el cuidado de los océanos. Para nosotros es fundamental que los países tengan la posibilidad de la libertad económica y también en ese sentido la Alianza del Pacífico promueve fortalecer el intercambio comercial, cultural y social y, por supuesto, es un acuerdo comercial principalmente. Sin embargo, el rol de los parlamentos es poner en el sentido más humano, más social. Es decir, cómo seguimos creciendo, pero con responsabilidad con el medioambiente. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental avanzar hacia la descarbonización, hacia el recuerdo y el cuidado de la calidad del aire. Nosotros hoy día tenemos en Chile ciudades que son las ciudades más contaminadas de América y una de las ciudades más contaminadas del mundo, por el uso principalmente de la leña como combustible. Y eso está afectando directamente a las personas. Y también, por supuesto, el cuidado de los océanos. Chile tiene una de las costas más grandes del mundo en extensión y vinculación con el océano y, por supuesto, es nuestro rol y nuestro deber resguardar, cuidar y proteger, no solamente para nosotros, sino que también para las futuras generaciones. Y por eso estos tres elementos estuvieron dentro de la discusión de la COP25 fueron parte de los aportes que desde la CISAP, desde la Comisión de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, aportamos a estas conclusiones de la COP25. Desde ahí también nosotros creemos que es fundamental mantener ciertos elementos de fiscalización, por decirlo así, o más bien de seguimiento, tal cual como lo hace la CISAP a nivel de Comisión de Alianza del Pacífico. Esto a nivel de COP25, vinculado a la CISAP, por ejemplo, una comisión donde los presidentes de las comisiones de medio ambiente, de los parlamentos de los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico, participen y hagan seguimiento de estos acuerdos de la COP25 y lo que nosotros aportamos en la discusión. También cómo nosotros vamos desarrollando ciertos compromisos o sacando más bien compromisos a los gobiernos, a nuestros gobiernos, en el cumplimiento de estas metas. No solamente la COP25 debe quedar como un encuentro internacional, donde el mundo se reúne en torno a los temas medioambientales y terminamos con una linda foto. Tenemos la obligación todos de hacer seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos y principalmente que si nosotros vamos a seguir creciendo económicamente, si vamos a seguir intercambiando productos y generando comercialización entre nuestros países, sea también con responsabilidad con el medio ambiente, porque eso inminentemente y directamente afecta y beneficia o perjudica a la comunidad, a las familias. Y por eso yo le daba el ejemplo del caso de la calidad del aire, porque ahí nosotros tenemos un tremendo desafío como país y, por supuesto, ha sido también parte de los temas abordados de la COP25. Bueno, estamos organizando el décimo primer encuentro de la Comisión de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Se va a realizar en Santiago de Chile, donde nosotros somos sede. También vamos a tener una visita al Congreso en Valparaíso con la finalidad, en primer lugar, de reunirnos y abordar situaciones internas propias de la Comisión, que involucra a los cuatro parlamentos de la Alianza del Pacífico. Pero también hemos tomado la decisión de abordar la situación social que viven en nuestros países, porque el problema que está ocurriendo en Chile o el estallido social, no solamente un problema de Chile, sino que también ocurre en otros países y también en los países integrantes de la Alianza. En Perú nosotros hemos visto situaciones que hoy día tienen incluso al país sin parlamento. Vemos lo que pasa en Colombia, que hay movilizaciones. También hay grupos y organizaciones mexicanas que están preocupadas de estos temas que tienen que ver con los temas de justicia social, comercio justo, responsabilidad con el medio ambiente, preocupación por el ser humano como centro de la acción de nuestras políticas públicas. Entonces, es fundamental abordar esta discusión desde la Comisión de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, porque nosotros también tenemos el rol, porque además representamos a las personas, somos los representantes de las personas en la Alianza del Pacífico. Entonces tenemos la representación del gobierno, tenemos la representación del empresariado en la Alianza del Pacífico y el parlamento, que más que representar al parlamento, representa a la ciudadanía. Y ese es nuestro rol. Y por eso queremos sostener un trabajo intenso en esta materia, los temas sociales, porque también tenemos que ponerles metas a nuestros representantes de la Alianza del Pacífico, del gobierno y del empresariado, para el cumplimiento de ciertos objetivos que ayuden a la gente a vivir mejor. Es decir, cómo hacemos que esto, que hoy día nos sitúa, por ejemplo, como a la séptima economía del mundo, a la Alianza del Pacífico. Cómo eso se traduce en la familia, en los países, en la justicia social, en los temas, finalmente, de seguridad social. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos la obligación de hacer un puente y por eso vamos a tener este encuentro para influir en nuestros países y en nuestros gobiernos.